Probé hasta el cansancio Esa pobre razón Mis manos ya se duermen No creo estar en buena condición ¿Brillas para mí? Tal vez digas que sí ¿Qué importan las noticias de hoy? Si el miedo siempre está Un ruido quedará Ya sabes bien qué hacer con tu opinión Hey, 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 allá voy Cualquiera nos ofrece como yo Hey, 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 acá estoy Primero como siempre y el peor Si espero una condena Mejor que la dictes vos En mí si ellos aceptan Algún vivo muy perdedor No lo tomaría tan en serio Todas las alarmas vas tapando Solo ves todo lo que quieres Hey, 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 allá voy Cualquiera nos ofrece como yo Hey, 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 acá estoy Primero como siempre y el peor Primero como siempre Mejor que no intenten Tener estabilidad yo lo quito tan demente A mí cuantos no me cuenten Si es lo que se siente Desar de cero y ser honesto Contra corriente Involucrado con gente De todo tipo Hey, 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 hey Aguantando gente de todo tipo Hey, hey, hey En un mundo fábrica de prototipos Hey, hey, hey Decidí alejarme y ser un distinto Ah, ahora quiero ver Papeles con valor Que caigan como en su vientre No mezclador Ahora quiero ver Y sentirme mejor Donde las heridas nunca fueron dolor Y este mundo está jodido Todos quieren borrar Nadie quiere cuidar su nido No dejen que nos manejen En un eje excesivo No somos marionetas Vinimos a cortar los hilos Vinimos a cortar los hilos Vinimos a cortar los hilos Let's go Hey, hey, hey Allá voy Allá voy Cualquiera nos ofrece como yo Como yo nos ofrece, nos ofrece Hey, hey, hey Suena Suena Uh, yeah Uh, uh, uh Menos como siempre y el peor El peor de siempre va, 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 uh